Fibre del alma a rodillas, es solo mi fe perdido. Francisco de Asís, quien al ver las criaturas no podía dejar de alabar aquel que las hizo. Y así nos dice, y restituyamos todos los bienes al Señor, Dios Altísimo y Sumo, y reconozcamos que todos son suyos, y démosles gracia por todos ellos, ya que todos los bienes de Él proceden, y el mismo Altísimo y Sumo, el solo Dios verdadero, posea. A Él se le tributen, y Él reciba todos los honores y reverencias, todas las alabanzas y bendiciones, todas las acciones de gracias y la gloria, porque es suyo, es todo bien, y solo Él es bueno. Que la alegría sea completa, sin excluir a ninguno. Los finqueros y cosechadores y sus familias, quienes cada año renuevan su esperanzado, su esfuerzo, para obtener los frutos de la tierra, y quieren ver coronados sus trabajos con la buena cosecha y el buen precio de sus frutos. Hoy te pedimos que bendigas estos sabrosos frutos necesarios para la alimentación de los hombres y a quienes lo produjeron. Bendice e ilumina también a quienes deben alentar y proteger con su honesta administración y legislación el trabajo de los que labran la tierra para que muchos otros tengan trabajo y lo necesario para vivir. Virgen de la Carrodilla, presenta esta acción de gracias y pedido de bendición a Amén.